¿Qué parte del pollo le gusta? ¿Qué parte del pollo le gusta? ¿Lo que hace? Lo que cae. ¿Qué parte del pollo le gusta? ¿Qué parte del pollo le gusta? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si lo pones en Facebook, lo van a ver por ahí, ya están hermosas. Gracias por ver el video. Gracias.